La fase de crucero es muy importante porque es nuestra primera oportunidad de realmente ejercitar todas las cosas que nosotros estamos construyendo acá, pero en el espacio, mientras llegamos a Júpiter. Mi nombre es Enres Rivera y mi trabajo es asegurarme de que Europa Clipper llegue a Júpiter de manera segura. Europa Clipper es el siguiente paso como de la humanidad para investigar esas preguntas tan grandes como de dónde venimos, cuál es el origen de la vida. Creemos que en Europa existe un océano debajo de su capa de hielo, creemos que existe evidencia de energía térmica, de químicos, que juntos pueden ser las condiciones que dan origen a la vida. Mi rol en la misión, soy un ingeniero de sistemas de la fase crucero para Europa Clipper. Como parte de mi trabajo en la fase de crucero es asegurarnos que todas las piezas juntas cumplen las expectativas que tenemos para poder investigar a Europa. Eso quiere decir que nos toca correr muchas pruebas, hacer muchos análisis y de esa manera determinar si las funciones que necesitamos para sobrevivir a esta fase de crucero las podemos cumplir con la misión. La fase de crucero es más o menos cinco años y medio de la misión. Entonces, en la fase de crucero nosotros salimos de la Tierra y pasamos por Marte. Marte nos da un empujoncito para volver otra vez a la Tierra y utilizar la gravedad tanto de Marte como de la Tierra y entrar a la órbita de Júpiter y empezar a explorar Europa. A mí personalmente me gustan las matemáticas, me gusta la ingeniería, me gusta investigar, me gusta analizar datos, me gusta la ciencia. Pero no solo los datos, no solo los retos técnicos, sino también en el año 2012 cuando estaba terminando high school y empezando college, vi el video del aterrizaje de Curiosity y al ver el video vi un grupo de personas que estaban extremadamente felices por ese aterrizaje. Y en ese momento logro entender la felicidad que ellos pueden tener como de ver el trabajo de muchos, muchos años, de muchas horas en donde tal vez tú no ves como el resultado, sino hasta cuando realmente ocurre y la celebración que se puede tener. Entonces, para mí fue muy inspiracional ver el trabajo de esas personas, ver la felicidad que ellos expresaban por ver lo que pudieron lograr juntos. Y ese aspecto, aparte de la parte técnica, me motiva mucho a venir acá a trabajar. El estar acá parado y saber que estoy a unos pocos metros de Europa Clipper y saber que va a estar en el espacio es realmente increíble. Inmigré a los Estados Unidos con mis padres a los 16 años. Casi 10 años justo después de que llegué a este país, tuve la oportunidad de participar aquí en una pasantía en la NASA. Desde ese entonces, hace 7 años, he podido desarrollarme no solo como persona, sino como un ingeniero, porque realmente nada te prepara para lo que es trabajar en una misión de la escala como esta. Sin embargo, me siento muy afortunado de poder participar en esto y pues es muy inspiracional saber que lo que para mí era como una posibilidad muy remota, simplemente como imágenes en un televisor, ahorita son pues la realidad. Estoy acá sentado representando a muchas otras personas que quieren buscar y apoyar como esos esfuerzos, en donde nosotros como humanos exploramos no solo nuestra tierra, sino más allá.